Sujeto aprovecha tumulto en campaña para tocar inapropiadamente a una mujer. En redes sociales, un video ha despertado la indignación en contra de un sujeto que fue captado en video mientras caminaba y se observa cómo aprovecha el desorden y amontonamiento de personas para tocar en forma inapropiada a una mujer que realizaba una valla humana junto a las otras personas. El hecho fue reportado en un evento de la alcaldía a la presidencia por parte del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. En redes sociales, las personas señalan que el sujeto que lleva camisa azul y lentes pertenece al equipo del candidato, incluso lo identificaron como Febe. Otros aseguran que él pertenece a la UAM. ¡Suscríbete al canal!